Estas subidas ya son de la carretera. Ya están subiendo la fuesta a la derecha. Yo ahí tengo una entrada muy mala. Porque salgo por ahí, me meto en la carretera y hay que tener mucho cuidado porque hasta las curvas van a ir. Es que no tengo otra salida, no puedo salir por otra. ¿Y allí donde sale la oliva arriba al campo? Sí, bueno, pudiera, sí. Es que está muy lindo. Por ahí, bueno, el remate. Por ahí es ponerte con la carretera. Yo no me veis a ver la franca, ¿dónde está ahí? Ahora va a ser el oro ahí. Mira cómo van tirando ahora. ¿Cómo tiran los anuales? No van. El contrapeso que van a hacer porque lo dejan agarrar. No, van a agarrar, van a agarrar. ¡Mira! 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 ¡Mira!